Yo tengo dos palomitas que por ahí andan volando Son dos lindas trilleñitas que me andan enamorando Y hasta sus alitas abren cuando a mí me oyen cantando Una se viste de rosa, la otra se viste de blanco Y se ponen tan celosas que llevan amargo llanto Como son tan cariosas, ahora no le estoy cantando En aquella ventanita se asoma una bella dama Que hay mala tan bonita, el corazón se me inflama Como que hace una cenita, la verdad que a mí me llama Yo soy como el pisajito, creciendo y echando flores No porque me ven solito, piensan que no se me amore A mí me gustan toditas, yo no distingo colores Dichoso vive cupido dentro de un jardín de flores Pero maldicho soy yo, que gozo de los amores Y a pesar de ser tan pobre, disfruto de las mejores ¡Gracias! ¡Gracias!